¡Hola, mujeres! ¡Llegó la mujer del futuro! ¡Vamos, mujeres! Cuatro códigos secretos del ADN. ¿Y qué será eso? Vamos a empezar. Mujeres, hoy es el reto de 45 días con Marimelda y estamos en el día número 23. ¡Muchachas, ya llevamos 23! ¡Oh, my God! Llevamos 23. Yo sí estoy en vivo. Sí, Marimelda, usted está en vivo. 23. Ok. Muchachas, ya llevamos 23. ¡Compartir! ¡Compartir con alegría! Vamos a compartir. Voy a compartir esto a mi padre hermoso que me llama y me dice, mija, pásenme el video para verlo. Ok, ya. Ahí va, ahí va. Ok, mujeres, ya estoy en vivo. Entren, mujeres. Bueno, mujeres, las espero. Las espero. Espero. Vamos a ir al grano. ¿Qué día es hoy, Marimelda, el reto? Hoy es el día número 23. Yo tengo un libro, que es el libro de mi vida. El libro, el libro... Muchachas, si ustedes me pueden escribir, les agradecería. Si me dicen, hola, Marimelda, ¿cómo estás? Entonces, ¿por qué? No sé quiénes están ahí. Estamos en este reto. A ver cómo se ve ahí. Día. Es correcto. Listo. Bueno. Estamos en el reto de 45 días con Marimelda. ¡Qué dibujo más lindo! Me encanta este dibujo. Y quiero volver a... Llevo 23 días entendiendo cuáles son esos cuatro códigos secretos. El primero es el cuerpo. Yo tengo un cuerpo. Este cuerpo. El segundo es que yo tengo una mente. Yo tengo una mente. El tercero es que yo tengo un corazón. Y con ese corazón yo tengo que creer. Y el cuarto es el alma que quiere vivir y que quiere tener una experiencia en esta tierra. ¿Por qué lo hago así? Porque mi cerebro, mi manera de pensar... Hay dos maneras de pensar. Una que es racional, que pensamos con el cerebro izquierdo. Que somos de números, que somos de finanzas, que somos científicos, que somos racionales. Materializamos y ponemos los pies en la tierra. Y hay otro tipo de personas que son muy creativos, que tienen muchas ideas, que son... Que ven la vida diferente. Es más, hay una prueba científica donde hay personas que ven las cosas de un color rosado y yo las veo azules y ella tiene razón y yo tengo razón. Entonces, partiendo de este principio, cada uno de nosotros activa los diferentes programas que tienen y ve la vida de una manera diferente. No todo el mundo ve la vida como yo. No todo el mundo tiene la misma percepción que yo. Entonces, es muy importante que cuando nosotros nos educamos y cuando nosotros estudiamos podemos entender que hay personas que ven la creatividad con este lado derecho del cerebro y hay personas que vemos con el lado izquierdo del cerebro. Yo veo azul, usted ve rosa. Yo la respeto a usted porque usted lo ve rosa y usted me respeta a mí porque yo lo veo azul. ¿Ok? Entonces, partamos de algo muy importante y eso a mí me... Muchachas, cuando uno se educa y cuando... Por eso dicen que el mayor sufrimiento es la ignorancia. Cuando uno se educa, mujeres, cambia la percepción y puede entender que el otro ve rosado y que yo veo azul, pero el hecho de que yo vea azul no quiere decir que sea mala o sea buena. Entonces, simplemente veo de acuerdo a las acciones, a los neuronas que tenga más activo en mi cerebro. Entonces, vamos a trabajar esto. ¿Cuáles son los códigos? Mente, corazón, cuerpo y alma. Yo tengo estos códigos, mi cuerpo, estoy haciendo un resumen de lo que son estos días. Hola, ¿cómo estás? Voy a escribir acá a ver si puedo ver cuándo me escriban. Hola, Isabel, qué gusto saludarte. Entonces, vamos... Perdón que tengo la voz. Vamos a leer. En la medida en que yo vaya leyendo, estoy repitiendo el mismo texto y llevo 23 días repitiendo el mismo texto. Pero, ¿por qué repetimos lo mismo? Porque el cerebro aprende por repetición. Y si usted repite y repite y repite la misma información durante 45 días, usted crea nuevas redes neuronales, que es lo que nosotros necesitamos crear. Nosotros necesitamos crear nuevos programas. Nosotros necesitamos crear nueva perspectiva de la vida, porque como la vivimos, no nos gusta. Entonces, pero si a usted le gusta, entonces no tiene que hacer nada. En mi caso, a mí no me gusta la perspectiva con que miro la vida y por eso me educo. Hola, Isadora, ¿cómo estás? Hola, Adriana Hurtado, ¿cómo estás? Entonces, voy a leer. Isadora, te quedó hermoso ese dibujo. ¡Qué preciosura de dibujo! Entonces, vamos a hablar de estos cuatro códigos. El código del cuerpo, el código de la mente, el código del corazón y el código del alma. Esos son los cuatro códigos. Ahora, a este código, que es la mente, le voy a adicionar el cielo. Es otro código. El cielo es un código que está relacionado con la mente. El alma es otro código que está relacionado con la tierra. Ahí van otros dos códigos. Entonces, tengo el cielo, la tierra. ¿Qué otro código ven ustedes acá? Hay cuatro códigos más y están puestos acá. Entonces, necesitamos identificarlos y cada una de ustedes va a pensar qué otro código hay acá que esté relacionado. En el dibujo. Esto es un acertijo. Bueno, a mí me gustan los acertijos. ¿Cuál es el otro código que está relacionado con la mente? Y me gusta eso. Dios mío, ilumíname, Señor. Esto es muy bueno, esto es muy bueno, esto es muy bueno lo que quiero vivir. Voy a poner acá. ¿Qué día es hoy? Hoy, ¿qué día es? Día número... Veintitrés. Veintitrés. Perfecto. Vamos a ir... Necesitamos trabajar la fórmula... 4 por 4 por 4 por 4. Vamos a trabajar esta fórmula. La fórmula 4 por 4 por 4. ¿Qué es? No sé. ¿Para qué sirve? No sé. Entonces vamos a poner acá. ¿Qué es? No tengo ni idea. ¿Para qué? Menos que sé. ¿Por qué? Menos que voy a saber. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? No sé. ¿Dónde? Menos. ¿Y qué me gano con saber esto? ¿Cuándo? Menos que sé. ¿Qué me gano yo con saber todas estas pendejadas? ¿Qué me gano yo con saber que tengo 4 códigos secretos en el ADN? ¿Qué yo tengo y es que en el ADN? ¿Y qué es eso? No, no. Vea. Mire, esa es lo que era. A mí no me gusta. Yo no quiero saber nada. Me salgo de esta clase. ¿Qué clase tan boba? Yo no había visto una clase más tonta que esa. Es que 4 códigos ocultos del ADN. No, pues. Se la inventó. 4 códigos. 4 códigos. Ocultos. Y fuera de eso le ponéis que ocultos. En el ADN. Y enseguida me trae una fórmula. Óyame. Es que esa María Imelda me complica la vida. 4 por 4 por 4. ¿De dónde saca ella fórmula 4 por 4 por 4? Y es más. Le voy a decir una cosa. Prepárese para otro por 4. Y prepárese para otro por 4. Y otro por 4. Y usted tiene una cantidad de códigos ocultos. Ana María. Isadora. María Imelda. Luisa. Luz. En su ADN. Que usted no alcanza a imaginarse. Lo brillante y la potencialidad. Tan tenaz que ustedes tienen. Ayer yo estaba con una niña que es amiga mía. Que tiene 7 años. Ustedes no saben lo brillante que es esa mujer. Y yo me vine tan enamorada de esa mujer. Y bailaba. Y hacía así. Y yo no sé. Y ella todo lo sabe. Y le digo yo. ¿Y tú por qué sabes eso? Y me dice porque yo lo sé. Y esa autoridad. Ese autoestima. Ese valorarse ella. Ese saber que es lo que ella quiere. Y yo. Ay. Que niña tan hermosa. Con 7 años. Muchachas. Y nosotras. Si a mí me hubieran dicho. No pues yo me quedo aquí en la casa. Y duermo en tu cama. ¿Yo sabe qué hago? Digo. Ok. Yo me tiro en el suelo. Y tú te acuestas en la cama. Eso haría yo. Eso me enseñaron a mí. ¿Y sabe qué me dijo la niña? ¿Usted quiere saber qué me dijo la niña? Pero tiene que preguntarme. Maribel Danito. Chisme. Porque. O si no. No lo va a contar. Pregúnteme. ¿Qué le dijo la niña? Y le cuento. Y si no me escribe. Entonces no. Sigo con esto. Le va a jalar ahí el chisme. Bueno. Entonces. Nosotros tenemos un ADN. Digámoslo. Yo lo voy a dibujar así. Es así. No sé. No sé cómo es. Yo lo voy a dibujar como a mí se me ocurre. Como mi mente me lo. Digamos. Este es un ADN. El ADN está dentro de mis células. El ADN está dentro de mis. De mi. De mi. De mi. De todo mi ser. De mis células. Y tengo ADN. Y voy a poner. Tiene unas. Tiene unos. Tiene unas escaleras. Tiene unos códigos. Tiene unos. Eso sí. ¿Qué te dijo la niña? Porque es que si no me preguntan. ¿Qué te dijo la niña? No les cuento. Ah no. Mija. Yo sí soy así. Ay tan linda la niña. ¿Sabe qué me dijo? Yo le dije. Ah bueno. Entonces yo me voy a quedar amaneciendo acá en tu casa. Yo duermo contigo. Y me dijo. No. En mi cama no. Tú no cabes. Solo hay espacio para mí. Y yo. Pero ahí hay unos muñecos. Los podemos bajar. Y me puedo acostar ahí. Y me dijo. No. Los muñecos son míos. Y yo. No te puedo acostar ahí. Porque esa es mi cama. Este es mi espacio. Y yo. Que es esa hermosura. Que es esa belleza de mujer. Y entonces me dijo. Y además tú estás con tu esposo. Y yo. Y entonces. ¿Dónde duerme el esposo mío? ¿Será que lo acostamos en el mueble? Y entonces me miro. Largo ya. Y saben que me dijo. Ah pero tú estás casada. Tú te puedes acostar con tu esposo. Ay muchachas. Qué hermosura. Y yo decía. Dios mío. En esta escuela cuántica mía. Yo quiero rescatar la niña que hay en mí. Yo quiero rescatar. Yo quiero traer del pasado. Esa niña que se quedó con esas creencias falsas. Con esa programación falsa. Con esa manera falsa de ver la vida. Porque la vida ha evolucionado. Y estos nuevos niños nos están enseñando. Y traen ya en el código. En el código de ellos. Traen nueva información. Esa información está renovada. Y nosotros como padres. Como abuelos. Como bisabuelos. Como tatarabuelos. Tenemos que actualizar. Y renovar el espíritu de la mente. Entonces. Vamos a ir entendiendo. Yo no. El hecho de que. Vamos a ir entendiendo. Que este ADN. Tiene unos códigos. Secretos. Y si muchachas son secretos. Nadie lo sabe. Pero nosotros los tenemos que develar. Nosotros los tenemos que entender. Entonces vamos a ir. Adicionándole. A la información que traemos. Más información. Más códigos. Cada una de ustedes. Va a descubrir muchas cualidades en ustedes. Que ni siquiera ustedes se conocían. Que ustedes decían. Pero es que a mí se me había olvidado. Que yo era así. A mí se me había olvidado. Que yo tenía este talento. Y vamos a ir trabajándolo. Paso por paso. Gracias Isadora. Por preguntarme. Bueno. Entonces. ¿Qué es. La fórmula. 4 por 4 por 4. Es una fórmula. Que nosotros vamos a aprender a utilizar. De una manera. Racional. Porque como yo soy racional. Yo necesito. Entender las cosas. Aquí. En esta tierra. Yo necesito. Bajar. La información. Que traigo en el cielo. Que el cielo. Es también. Mi mente. Entonces. Yo necesito. Unificar. Y la fórmula. 4 por 4. Por 4. Es una fórmula. Que me unifica. Varios conceptos. 4 conceptos. Que empezamos. 4 conceptos. Que vamos sacando. Otros 4 conceptos. Que vamos sacando. Y entonces. Ese 4 por 4 por 4. Nos va dando. Una red neuronal. Y nos va dando. Una información. Por ejemplo. Este fue el primer código que encontramos. 4 por 4. Este fue el primero. Dijimos que este era el cuerpo. Dijimos que este era la mente. Dijimos que este era el corazón. Cuerpo, mente, corazón. Cuerpo, mente, corazón. Y dijimos que el alma. Porque yo todo lo tengo que visualizar. Yo todo lo tengo que tocar. Yo toco todo. Tengo que verlo con los ojos míos. Materializado. Visto. Tocado. Para poderlo entender. Hay gente que no necesita escribir. Hay gente que todo lo sabe. Porque sí. Yo no soy así. Yo necesito entender cosita por cosita. Entonces voy entendiendo. Que hay una fórmula. Que yo tengo una mente. Yo tengo un cuerpo. Yo tengo un corazón. Y tengo un alma. Perfecto. Y que tengo una visión del futuro. Pensé que me estaban hablando. Que en mi mente. Está la mente de Dios. Entonces ese es otro código. Ah, ya entiendo Marimelda. O sea. Que lo que usted hace es que va relacionando. Pero estos cuatro conceptos. Los relaciona con otros conceptos. Sí. Esa es la fórmula. La fórmula cuatro por cuatro es. Que tengo cuatro conceptos. Y yo los relaciono con otros cuatro conceptos. Y luego los relaciono con otros cuatro conceptos. Y eso me da. Algo. Muy importante. Que vamos a ir descubriendo. Yo tengo cuatro. Conceptos. Por cuatro conceptos. Por cuatro conceptos. Yo tengo un cuatro. Por cuatro. Eso es lo que tengo. ¿Qué voy haciendo? No tengo idea. Yo solamente voy escribiendo lo que a mí se me va ocurriendo. ¿Por qué lo escribí así? No me pregunte que no sé. Como dice la amiga mía de siete años. Ema. Tan linda. Ema me dice. Porque lo sé. ¿Y usted por qué sabe eso? Ay. Porque yo sé. Porque yo sé. ¿Por qué no sé? Yo. Como tengo esta educación. No sé por qué lo puse así. Pero entiendo que esto es un cuatro. Por cuatro. Por cuatro. Y voy a ir descubriendo cada código paso a paso y haciéndome preguntas. ¿Qué es la fórmula cuatro por cuatro por cuatro? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy activando códigos internos en mi ADN. Cada una va a ir activando esos códigos. ¿Y qué es? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Son preguntas que siempre nos estamos haciendo y que quiero ir materializando. Entonces voy a. Perdón. Me pueden escribir qué otros cuatro códigos han encontrado ustedes. Y yo les digo cuáles he encontrado yo. Pero entonces me van escribiendo porque si no me escriben. Entonces no sé cuáles códigos han encontrado ustedes. Sí. A mí también. Me van escribiendo por favor qué han encontrado. Estoy esperando. La fórmula cuatro por cuatro. Mientras que ustedes me escriben, yo voy a escribir los cuatro míos. ¿Les parece? Ok. Vamos a ir trabajando. Yo voy a ir escribiendo en el cuerpo. Voy a poner el cuerpo con este color. Voy a poner la mente con este color. Voy a poner el corazón con el color rojo. Y voy a poner el alma con el color café. ¿Por qué? Como todo lo pregunto. Porque me gustan. Así. ¿Por qué me gustan esos colores? ¿Por qué? Porque cuando veo mi mente, si yo me paro en la tierra, yo veo que mi mente está aquí arriba. En esta parte. Y veo que si miro para arriba está el cielo. Ah, entonces usted tiene la mente. Y también ve el cielo. Si yo veo como en la mente como el cielo. Ah, entonces ese es otro código. Sí, por ahora. Ok, ya te estoy entendiendo. Mira, qué emoción. ¿Y qué más ves cuando ves la mente? ¿Qué más hay en la mente, muchachas? Vamos a ir sacando información. Vamos a ir colocando. Bueno, yo veo que en la mente está el cielo. Mente. Veo el cielo. En la mente está la imaginación. En la mente está el espíritu. En la mente está el futuro. Porque el futuro yo no lo puedo ver sino en mi mente. ¿Usted ve el futuro? No. Pero usted se imagina en el futuro. Sí. Entonces el futuro ¿dónde está? En la mente. Ah, ok. También me gusta. El futuro está en la mente. ¿Qué más vemos, muchachas? A ver. Yo veo... A Dios. Yo veo a Dios. No. No lo veo. Pero ¿dónde está? En mi mente. Ay, tan lindo. Yo te amo, mi Dios hermoso. A mí me dicen, Marimelda, muéstrame a Dios que necesito verlo para creerle. Mi amor. Si yo lo veo en mi mente, él existe. Punto. Punto, Isadora. Si usted lo ve en su mente, es verdad. Así de simple. Pero ¿por qué me dice que no? Usted, ¿por qué me dice que no? La creatividad está en la mente. Ay, sí. La creatividad. La creatividad. Me gusta con este color. Creatividad está en la mente. ¿Qué más hay, muchachas, en la mente? A ver. Vamos a ir poniéndonos cosas así. Es que me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ir entendiendo. Vamos a ir uniendo. Entonces, en la mente tengo, tengo el espíritu. En la mente está el espíritu. ¿Usted ve el espíritu? No, yo no. ¿Ustedes ven mi espíritu? No, no lo ven. Ustedes ven mi cuerpo. Pero yo sí tengo un espíritu. Un espíritu que es juguetón. Un espíritu que es aventurero. Un espíritu, ah, muy bacano. Ok, listo. ¿Ve a Dios? No, no lo veo. Pero existe. ¿Por qué? Porque yo lo tengo también en mi mente. ¿El futuro? ¿Usted lo ve? No, no lo estoy viendo. Pero existe. Sí, existe el futuro. Porque si usted se imagina cómo se irá a ver en Santa Marta, encontrándonos doce mujeres, que vamos a encontrarnos en el Mastermind, nos vamos a ir a la playa y nos imaginamos, nos podemos ver en el futuro y qué ropa te vas a llevar y cómo vamos y qué nos vamos a encontrar. Y si puedas hacer un plan para ese futuro, entonces, como ya está en tu mente, ya existe en el futuro, solamente que no lo has podido materializar, pero ya existe porque existe en tu mente. Y si a eso le pones creatividad, entonces ya también vas adicionando y vas entendiendo y vas materializando. Entonces, vamos por partes. Listo. ¿Qué más veo yo? No, por ahora. Esa es la información que voy viendo, que voy entendiendo y que la voy conceptualizando. Ok, perfecto. Entonces voy a leer a ver cómo vamos con la lectura. Que apenas voy a leer. ¿Cómo le parece, muchachas? Es que quiero como ir entendiendo esto por partes. Quiero entender que todo es información. Ah, y la información, ¿usted la ve? No, no la veo. Usted ve la información, excepto que usted la escriba. Cuando usted la escriba, ya la materializa. Entonces, todo es información. Tu ADN es como un libro sagrado. Dios imprimió en ti una genética única, sincronizándote con la verdadera esencia de tu ser. Vamos a involucrar la esencia de tu ser. Muchachas, esa es otra parte. Esencia de tu ser. Esencia de tu ser. ¿Cuál es la verdadera esencia de tu ser? ¿Cuál es la verdadera? Y aquí hay un temazo, pero un temazo. Porque es que ayer que yo estaba con mi amiga Emma, esa niña es brillante, es inteligente, es hermosa, divina, preciosa. Y mi amiga de siete años me decía, vamos a, voy a hacer una obra de arte. Y yo, ok, vamos a hacer una obra de arte. Y cogió un plato y empezó a dibujar. Y estaba haciendo la obra de arte. Y cogió las tijeras y empezó a hacer su obra de arte. Entonces, mi esposo le dijo, pero ella tenía algo, tenía un tarro así como este, con colores. Entonces, mi esposo le dijo, pero ese tarro está muy desordenado. ¿Por qué no organiza los colores y las acuarelas por, por, como por, por cubículos? Eso está muy desordenado. Entonces, miren la niña, que me encantó verla. Ella estaba haciendo esto. Porque ella estaba haciendo una obra de arte. Ella tenía estos colores. Me acuerdo porque la observé mucho. Y estaba haciendo así. Y estaba haciendo así. Cuando mi esposo empezó a decirle, pero mi esposo no se enfocó en esto, sino que él se enfocó en esto. A decirle que estaba muy desordenada donde tenía las acuarelas. Ella empezó, ella iba a hacer una obra de arte, y como el otro empezó a decirle cosas, ella empezó a hacer así. Y le decía, sí, pero yo... Empezó a hacer esto. Le dio rabia. Dejó esto a un lado y se enfocó en hacerle caso a mi esposo para que organizara esto. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos olvidado de la verdadera esencia de nosotros y íbamos a hacer una obra de arte? ¿Cuántas veces nosotros íbamos a hacer una obra de arte? Y a mí me... Uy, a mí me... A ver, ¿qué les digo, mujeres? Y a veces es que... Me da tristeza como nosotros, como adultos, como seres humanos que nos creemos, que sabemos... No sabemos nada. Los niños saben más que nosotros. Ellos traen una información más linda que nosotros. Y a veces por querer creer que nosotros los estamos educando bien, nos perdemos y hacemos... La niña olvidó. Yo la vi. Yo la observé. ¿Cómo hizo esto? Así. Y se puso furiosa. ¿Y cuántas veces, muchachas, nosotras abandonamos nuestras obras de arte? Esa obra de arte que es Sandra. Porque Sandra es una mujer con tanto talento, Sandra, que si tú supieras el talento que tú tienes... Sería... Perdón que me dice así. El talento que tiene Sandra... Sandra es esta obra de arte. Sandra es esta obra de arte. Pero le dio rabia. Tiró el papel. Lo puso allá. Y mire que yo tengo 54 años. Y hace 54 años olvidé mi obra de arte. La obra de arte que iba a venir a hacer. ¿Por qué? Porque alguien me dijo que esto estaba desordenado. Pero dentro de mi desorden yo encuentro todo. Sí, pero entonces me toca ponerme a organizarlo de acuerdo a como el otro quiere que yo lo organice. Entonces me toca sacar todo. Vaciarlo. Entonces ahora ¿cómo organizo esto? Entonces ya lo que voy a necesitar son como unas bolsitas. Entonces déjenme un segundo. me fui un segundo. Pero a veces nos vamos. No un segundo. Nos vamos 10 años. Nos vamos 20 años. Nos vamos 30 años. Nos vamos 40 años. Nos vamos 50. y nos vamos y nos perdemos y resultamos buscando una bolsa. Y cuando llegamos dijimos ¿y para qué era la bolsa? No me acuerdo. No sé. ¿Qué estoy haciendo aquí? Haciendo bolsas. Pero ¿por qué te fuiste a traer bolsas? Porque se me olvidó. Porque me agoté. Me cansé. Casi no las encuentro. Me desconecté de mi esencia. La verdadera esencia de mi ser. No sé. ¿Y ahora qué hago con las bolsas? ¿Cuántas veces te ha pasado eso, Sandra? Que no puedes ejercer tu verdadera esencia porque siempre hay alguien que te está diciendo qué hacer y qué no hacer. Que te está juzgando. Que te está criticando. Que te está diciendo vamos a hacer eso. Pero fíjate en esto. Porque es que así no se hace, mi amor. Pero es tu percepción. No la mía. Yo lo voy a hacer. O me gusta, sí. Pero claro, como somos unos niños no tenemos todavía la autoridad para decir déjame que así es y qué tenemos que hacer. Ok, como él es adulto, como él es otra persona que nosotros creemos que tiene más conocimiento que nosotras, que tiene más valor que nosotras, entonces nosotras abandonamos la obra de arte por irnos a buscar unas bolsas. Yo me demoré un minuto pero pudo haber sido que usted se demore cuarenta años. Puede ser que usted se demore cincuenta y cuatro. Puede ser que usted tenga sesenta y dice ¿qué está haciendo aquí en la tierra? Porque nunca pudiste cumplir la verdadera esencia de tu ser porque te fuiste a buscar unas bolsas que yo no sé para qué yo estas bolsas. Ahora, ¿quién de ustedes me dice qué era lo que yo iba a hacer? Porque me demoré cuarenta años buscando las bolsas. ¿Dónde está esa obra de arte de esa niña? Muchachas, a mí eso me parece un crimen, crimen, pero así, horrible, horrible. Es un crimen que estamos cometiendo con nosotras mismas. Estamos cometiendo un crimen con los niños, estamos cometiendo un crimen con la sociedad porque estamos, no estamos permitiendo expresarnos, pero no lo sabemos, pero solamente necesitamos educarnos. Entonces, me quedé con, yo ya no sé qué obra de arte, yo ya no sé qué era lo que iba a hacer, me desconecté, ahora, ¿quién me ayuda? Ustedes me pueden ayudar, muchachas, a saber qué era lo que yo iba a hacer. ¿Quién me ayuda? Ayúdenme, necesito ayuda. Porque tú que estás viendo el programa desde afuera, estás viendo toda la película completa y así es Dios con nosotros. Así como tú me estás viendo a mí que hago muchas cosas y que no logro encajar, tú estás, tú sabes más que yo porque me estás viendo desde otra perspectiva. y si te conectas conmigo me vas a ayudar y me vas a decir qué vamos a hacer y cuál va a ser el final de la película. Ahora yo te pregunto, Sandra, si me ayudas y me dices qué tenemos que hacer y cómo vuelvo yo a retrocederme y buscar mi obra de arte, ¿crees que puedo encontrar y saber un final feliz? ¿o me vas a dejar aquí perdida con esta bolsa? Entonces, ¿me puedes ayudar, Sandra, a primero, ya me viste y el hecho de que yo no te vea no quiere decir que no existes porque yo sé que tú existes. Así es Dios con nosotros. El hecho de que nosotros no lo veamos no quiere decir que no existe y yo puede ser que como niña diga, pero si yo vine aquí a hacer una obra de arte porque estoy con estas bolsas de papel y me demoré 50 años para encontrarlas y ahora ¿qué hago? Entonces, yo necesito que Sandra me ayude. Sandra, ¿me puedes ayudar? o Isadora, ¿cuál de ustedes me puede ayudar? o Ana María o cualquiera de ustedes, por favor, si me pueden ayudar. Y yo soy la niña que está perdida. Ay, tan bonita la niña, ¿cierto? Vamos a pesar de los niños. Me enternecen los niños. tan bella enfocarme en mi propósito sin perder mi esencia, conectarme con mi niña, sin sanar mis heridas para avanzar en nuestro camino. Ok, perfecto. Entonces, yo tengo que hacer un trabajo extraordinario para poder acordarme primero a que yo tenía que, ¿para qué eran estas bolsas, muchachas? Se me había olvidado y se te olvidó a que viniste a este mundo por tanta interrupción. ¿Para qué eran las bolsas? Entonces, yo pregunto y nadie me contesta. Entonces, ¿cómo me siento? Dios, me has abandonado. ¿Por qué me has abandonado, Señor? Si yo venía a cumplir tu obra, pero por culpa de él. De mi padre no puedo cumplir la obra por culpa de mi madre. No pude cumplir la obra por culpa de todo el mundo. No pude cumplir la obra. Y ahora tú no me contestas. ¿Yo qué voy a hacer con estas bolsas, Señor? Es que él no me está contestando. ¿Cuántas veces nos pasa que preguntamos ayúdenme qué hago con esta bolsa y no me contestan? No me contestan. Dios. Pero el hecho de que Dios no me conteste no quiere decir que él no me esté observando. Ay, tan linda. Venir con Marimel da Cardona para que nos lo recuerde. Pero Marimel da Cardona también se necesita, también necesita conexiones con ustedes y necesito conversar con ustedes porque también ella se siente sola. Esa niña necesita saber que hay alguien que también tiene ese mismo problema que ella. Ella también necesita saber que hay personas que están perdidas y que nos vamos a encontrar, que nos vamos a buscar, que vamos a salir juntas. Entonces, Dios, ¿y por qué me has abandonado y me dejaste? Yo no sé para qué son estas bolsas, se me olvidó. La memoria se nos olvida la memoria. Pero si Sandra me dice, ay, Marimelda, es que mire, vamos a conectar neuronas. Es que usted vino a hacer una obra de arte. Acuérdese, tenga memoria, vaya al pasado y yo me acuerdo que usted empezó a escribir y porque iba a hacer una obra de arte y usted empezó y yo me acuerdo que la última vez que la vi, usted tenía unas tijeras y usted iba a cortar. Sí, yo me acuerdo, Marimelda. Usted tenía algo en la mano y usted como que iba a cortar. El papel iba a ser una obra de arte, pero llegó alguien y le dijo que usted era muy desordenada y a usted le dio rabia y abandonó el proyecto y lo tiró en la parte de atrás porque alguien le dijo que era desordenada y había un un potecito cafecito yo le voy a acordar mi amor la memoria venga y verá venga y verá vamos a trabajar juntas venga venga trabajemos juntas mi amor para que no se le olvide había un potecito con unos colores y alguien le dijo que estaba muy desordenado entonces a usted le dio rabia rabia usted le dio rabia y empezó a rayar y esto se llama una emoción una niña de 7 años no sabe manejar las emociones no tiene idea no puede no tiene control de sí misma está experimentando algo pero ella no sabe que es una emoción ella no sabe que es un respiro profundo así control mental ella no sabe porque ella es una niña de 7 años y nosotras somos unas niñas de 7 años encerradas en un cuerpo de 54 yo soy una niña encerrada en un cuerpo de 54 y si yo no sé manejar la rabia tiro todo a la por allá suelto mi proyecto porque no supe manejar estas emociones y esta rabia donde se siente se siente en el corazón activo mi corazón y mi rabia y mi hijo de pucha tiro tiro allá me dio rabia abandoné enseguida tiré todo lo tiré porque tengo porque tengo una rabia enseguida tiré todo para organizarlo y entonces al otro se le ocurrió que yo tenía que traer unas bolsitas y me fui 50 años y volví y dije y para qué quiero las bolsas se me olvidó y eso me da frustración entonces dejo la rabia y eso me da frustración frustrada porque no porque dentro de mí hay algo que me está diciendo usted vino a hacer una obra de arte pero qué pasó es que no sé no sé no he podido yo me fui un tiempo busqué las bolsas pero no cuando volví yo no las encontré no sé a mí se me olvidó entonces estás frustrada y esa frustración te lleva a una cosa que se llama la depre y esa depre te lleva a una cosa que se llama la muerte y te moriste y no cumpliste tu propósito y se acabó el fin de la película y cómo quedó la película muerta por cáncer muerta por depresión y se murió por depresión y fin de la película ahí ya le dije cuatro cuatro no fin de una película hola ay qué rico Leo si quiere más me avisa porque hice una boya grandísima ¿sí? sí sopa la cruda ay qué rico gracias si quiere más que me llame ah listo bueno gracias amor ay qué rico ay qué delicia entonces 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 recibo interrupciones cada vez que voy a recutomar mi obra pasa algo pasa algo que no que no sé cómo hacerlo necesito reconectar estos cuatro códigos secretos de la ADN necesito conectar la mente de Dios necesito creer que yo vine a hacer una obra en esta tierra necesito entender que tengo que tomar acción y tener una relación con mi alma Dios mío ayúdame a conectar con estos cuatro códigos secretos ayúdame a conectar con mi verdadera esencia que hay una esencia en mí pero yo no sé cómo para dónde se me fue la esencia yo necesito saber manejar mis emociones saber manejar la emoción de la rabia de la frustración de la impotencia de el desamor ayúdame Señor ayúdame yo necesito ayuda Señor yo necesito como decía la palabra de hoy se las voy a leer Marimelda Señor 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 ayúdame necesito a Dios porque sin Dios mi vida es de muerte es de es de es de angustia es de de frustración es de dolor y hoy Él me dice y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo pero a mí se me olvidó que existía Dios porque me fui por la vida buscando unas bolsas que yo ya no sé para qué son las bolsas pero a este este aquí me dice y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo el Señor 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 con el dolor en el alma dime para qué son estas bolsas a veces nos encontramos con las bolsas en la mano y no tenemos idea aquí para qué son se me olvidó no recuerdo entonces llega y aparece Sandra Isadora Cardona mi prima será que somos primas y me dice Marimelda acuérdese que esas bolsas eran para echar los colores ah I got it I got it y cómo va a organizar los colores ay entonces aparece Sandra y me dice venga venga mi niña hermosa vamos a organizar los colores porque como Sandra es creativa entonces Sandra me dice ay vamos a venga venga tengo una gran idea y empezamos nosotros activar esos códigos y entonces y entonces venga que le vamos a ayudar entonces vea vamos a organizar que le parece si organizamos los colores por por marca ay bueno listo entonces organizemos los colores por marca vea busquemos todos los colores que tengan la misma marca y este tiene la misma marca no no tiene la misma marca entonces ese no lo coja cuáles otros tiene tiene la misma marca no no la tiene entonces póngalos en otro lado este tiene la misma marca no ay entonces no este no no tiene la misma marca ay no entonces ay no eso está muy difícil esa tarea y entonces le va dando una fan y un desespero pero dice que lo que quiere es que yo quiero que todo esté organizado ya ay pero porque usted está muy exigente como así que ay no 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 otra vez le dio rabia a la niña porque la niña no sabe manejar las emociones y le dio una cosa que se llama impaciencia impaciencia y a todas nos da impaciencia y esa impaciencia imp paciencia ansiedad 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 no me acuerdo como describí ansiedad ansiedad si con ese y con ese no importa le debo esa porque ella quiere que eso sea para allá y para mañana y si le están diciendo que hay que organizar entonces vamos a organizar por gama de colores y por car y por y por firma y entonces lo vamos organizando de esta manera ve yo no sé si este micrófono si este micrófono ansiedad se escribe con ese perfecto y entonces necesitamos paciencia porque estamos organizando porque estamos recordando no vuelva a tirar las cosas no ve que si las vuelve y las tira y le da ansiedad y le da rabia y le da desespero no logra nada con amor con cariño busque los colores este es de otro color este es de este ay entonces esto los voy a guardar en una bolsita listo guardelos en una bolsita con paciencia no se preocupe que vamos por partes entonces metemos estos acá y metemos estos acá los voy a meter en esta otra bolsita vamos a organizar porque pues hace mucho tiempo que no sabíamos a que habíamos venido después Sandra me dijo que por gama de colores entonces voy a organizar todos los naranja los voy a meter en otra bolsita si ve como estamos jugando de bueno Sandra Dios es que somos unas niñas muy organizadas que belleza que es esa hermosura que preciosura de muñecas y vamos a entonces ponemos todos los verdes y ponemos el verde y el verde y este otro verde ay no tan chévere que estamos jugando y ponemos todos los amarillos ay sí ponemos amarillos en otra bolsita mirá que emoción que bueno ay no que es esto y los azules y ponemos los azules en otra bolsita ay que es esta emoción en otra bolsita y todas las bolsitas que usted tiene Marimelda mija es que Dios es muy lindo conmigo él sabía para que eran tantas bolsas y después ponemos los rosados y los rosados pero este rojo pero como que se parece ¿cierto? y este y este eso es como que se parece ah pues póngalos todos en una bolsita ¿cierto? mirá colocamos los todos en una bolsita y los ponemos todos en una bolsita ay que emoción que mucha alegría y estos como que no se parecen pero como que ah pues póngalos todos en una bolsita y este también ok ah bueno que emoción y en esto se nos puede ir todo un día toda una vida y todavía no hemos realizado la obra todavía no hemos realizado la obra ahora me pregunto ¿qué hago con todo esto que organizamos? porque pasó todo un tiempo ¿cuántas estamos llenas de tarjetas de proyectos? hicimos este proyecto hicimos este proyecto hicimos este otro proyecto este otro este otro este otro y este otro y este otro y este otro y ¿qué hacemos con todos estos proyectos? o sea ¿para qué era esto? se volvió y se me olvidó ¿por qué? porque pasó un tiempo porque pasó tiempo en organizar porque me dio rabia porque no sé ahora ¿qué hago con esto? ¿hay alguna de ustedes que me puede decir ¿qué tengo que hacer con esto? porque si no me dicen me voy a frustrar otra vez me voy a morir de la rabia otra vez va a volver la ansiedad en mí va a volver el abandono y ahora ¿yo para qué organice esto? porque si no me contestan a mí me va a dar una rabia que es lo que a mí me maneja desde mi niñez esa niña mía es pataletuda y si usted no me contesta a mí me va a dar una rabia y a mí me va a dar una cosa y yo no voy a saber manejar mis emociones y esa niña me va a volver a tirar esto porque lo que sabe hacer esa niña es tirar las cosas abandonar las cosas y no termina nada nunca termina nada hace y hace y nunca encuentra la verdadera esencia de su ser ¿por qué? porque a ella la maneja la rabia o me contesta o tiro esto o usted me dice donde pongo esto o esto lo vuelvo y lo tiro a la por allá y vuelvo y me da frustración angustia desespero suicidio muerte se murió la niña tendrías que ver todo el programa para entender lo que yo estoy hablando ya que están organizadas hay que volver a usarlas para probar con los talentos bravo eso 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 gracias I love you te amo entonces yo ya las voy a poner acá organizadas digámoslo que ya están organizadas las voy a volver a poner acá en el recipiente ya las tengo por colores según esto es organización para el otro como yo las veía las veía bien pero al otro le pareció que se veían bien en la bolsa y pues le di el gusto al otro 40 54 años y pues bueno así quedó desde el principio habían estado bien como dice Jesús desde como dice Dios desde el principio las cosas estaban bien pero yo quería irme a andar el mundo y a crear cosas entonces voy a ponerlas acá gracias bolsitas I love you so much y ahora sí voy a volver a crear mi obra puedo escribir sobre esta misma página no no quiero hacer una nueva obra y eso es lo que nosotras estamos haciendo hoy y hoy es el día de hacer una nueva obra en una cajita guárdalos ay que hermosura a la mano gracias y hoy puedo hacer una verdadera obra y hoy quiero hacer una obra con lo que yo he entendido hasta hoy y voy a hacer un dibujo de lo que yo entendí hasta hoy ay que hermosura María Inelda y entonces que va a hacer pues no voy a entender voy a voy a hacer un dibujo que yo he entendido hasta hoy que yo tengo un cuerpo que tengo un cuerpo y que tengo y que tengo y que tengo una obra de arte que realizar y que tengo una esencia la esencia de mi ser ¿cuál es la esencia de mi ser? esencia la verdadera esencia de mi ser ¿cuál es? entonces ¿qué es lo que yo amo hacer? esa es la pregunta que les dejo para hoy ¿qué amo hacer? ¿qué amo ser que amo hacer y que amo tener? y entonces yo me voy a preguntar ok como ya se me había olvidado yo necesito preguntar ¿qué es lo que amo hacer? ser ¿qué amo hacer y qué amo tener para poderle dar creatividad a mi día a mi a mi lapicero a mi a materializar pero desde esta esencia de mi ser ya sin olvidarme sin sin conectarme con lo de afuera y conectándome realmente conmigo y ahí vuelvo y activo el corazón entonces como esto está organizado por colores voy a buscar el color rojo porque esto está organizado ya por colores y entonces resulta que todo lo que hicimos en el pasado que pensábamos que no nos servía si no sirvió porque vamos a necesitar cosas que aprendimos en el pasado y que nada nada de lo que usted aprendió en el pasado le sobra porque ese color que usted organizó por camas de colores está en una bolsita y es tan simple de ir por ella y usarla para volver a pintar que yo tengo un corazón y para yo volver a creer que yo puedo conectar y entonces saco otra vez la herramienta que tengo de los colores y poder conectar mi verdadera esencia y creer en mi verdadero ser y hacer una conexión y empiezo a hacer una obra de arte y empiezo a que mi niña se empiece a expresar ay que tan bacano y me va gustando y voy entendiendo que voy trayendo el cielo que tengo oh entonces como tengo una bolsita donde están los azules porque el cielo es azul entonces yo sé que aquí está el cielo y que yo tengo que traer ese cielo traerlo y conectar el cielo con la tierra y que todos esos colores que yo tengo en las bolsitas ay mira este ejercicio me gustó donde está la bolsita donde está el color café aquí hay otra bolsita entonces esa bolsita voy a necesitar este color y entonces voy a poner los pies en la tierra y entonces esta es la experiencia que forma el pasado y que es una experiencia de mi alma ay que maravilla que maravilla y eso quien lo hizo la niña de Marimelda cada uno tiene un dibujo diferente cada uno tiene una manera de interpretar diferente pero esto fue lo que pude entender hoy de traer un cielo a la tierra de crear un pasado y de ver que aquí hay un futuro y que tengo el futuro acá que tengo el pasado acá y que puedo ver de una manera ya ni siquiera tridimensional ya veo o en otras dimensiones porque esto me abrió una dimensión diferente y este ya es la quinta dimensión que como así Marimelda porque ya puedo ver la película completa porque ya puedo acordarme que yo tengo una esencia que yo tengo mi verdadera esencia y que yo la puedo plasmar y que yo puedo dibujar mi propia esencia y materializarla en el día de hoy de acuerdo a mi conexión y que todo lo que viví en el pasado fue necesario y que ya sé manejar las emociones entonces hoy que voy a hacer para cerrar el programa entonces voy a volver a organizar todas estas cositas y las voy a volver a organizar como yo quería entonces como las va a organizar a mi me gusta más como yo quiero gracias por ayudarme pero me queda como más fácil como inicialmente lo había pensado pero como le hice caso a a la gente y me ayudaron muchas gracias yo te reconozco que me ayudaste thank you entonces dices Sandra ay no pero yo como le ayudé que por gama de colores que 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 por que por marca sí pero cuando yo ya realmente fui a hacer la verdadera esencia de mi ser me di cuenta que las bolsitas me estorbaban porque a mi me quedaba más fácil eh coger los colores todos en la misma cosa entonces como lo va a hacer a mi manera a mi manera yo los voy a dejar acá a mi manera así los voy a dejar a mi manera y voy a coger los colores que yo vi que usé que colores usaste usé este color usé este color usé este que otro color usaste usé el café usé este café que otro color usaste usé el azul que otro color usaste usé el naranja que otro color usaste usé el verde que otro color usaste usé el rojo ¿Qué otro color usaste? Pues prácticamente muchachas usé El azul del cielo El rosa de creatividad El verde Del color del ADN El de energía El color de la energía El color del corazón, de la sangre Y el color café que es el de la tierra Prácticamente usé estos colores Usé el cuerpo Usé la mente Usé el corazón Y usé el alma Y estos dos fueron creatividad Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar una Bolsita especial Para estos colores Y la voy a poner acá Porque yo soy muy organizada Y me queda así Pero ahí no me cabe Ustedes lo voy a poner mejor En otra bolsita Mi amor Como usted quiera Deje que su creatividad salga Y los pone En una bolsita Aparte Para que después Los haga Y deja las cositas Se organizan así Y los deja ahí Para cuando la niña Quiera volver A expresarse Ya lo tenga Muchachas, ¿cómo les pareció Esta obra de arte Que hice hoy? Eso fue lo que entendí Esa fue la clase Que me dio ayer Emma, mi amiga De siete años Eso fue lo que pude Comprender ayer En esa clase Y creo que Me conecté mucho Con la niña Y aprendí muchísimo Y me gustaría saber Qué aprendieron ustedes No sé cuánto llevo Aquí en este taller Pero yo sé Que me tomé más tiempo De lo normal Pero Estas bolsitas Me sirven Para otra cosa Las voy a guardar Porque Esto ya Terminé Mi obra de arte De hoy Bueno, mujeres hermosas Vamos a rescatar Esas niñas Acuérdense Del ahorro No se les olvide Poner su dólar hoy No importa Que sea fin de semana El día de descanso De igual manera Hay que poner el dólar Diariamente Yo tengo poder Amor Y dominio propio Nadie me va a venir Acharme en la bolsita Del ahorro El dinero Y mañana Continuamos Con Totó Me gustó Creo que Me ingresaste Un poco Al momento En que me perdí De Buscar mis talentos Exactamente Isadora Eso es lo que Nos está pasando La manera Que tengo De entender Las cosas Y creo Que No importa Si tenemos 50 años Isadora ¿Cuántos años Tienes? Exactamente Lo importante Es que Nos vamos Conectando Lo importante Es que Nos vamos Conectando De pronto A veces No entendemos Pero Hazte esta Pregunta Isadora ¿Qué es lo que Yo más amo Hacer? Por ejemplo ¿Yo qué amo Ser? Yo amo Ser Esta es joven Que amor Sí Pero Que Dígame No Dígame Que yo ya Voy a colgar Ajá ¿A dónde? Bueno Hágale pues Bueno Chao Bueno Mujeres ¿Qué amo Ser? ¿Qué amo Ser? Pregúntate ¿Qué amo Ser? ¿Yo qué amo Ser? Yo amo Ser una mujer Que trascienda Sus propios Programas Que trascienda La propia Información ¿Yo qué amo Ser? Amo ser humano Amo ser Una humana Amo ser Un ser humano Yo quiero ser humana Yo quiero aprender A tener Activar Mi corazón Mi mente Mi corazón Mi cuerpo Mi alma Quiero conectarme Para trascender A otra Frecuencia A otra dimensión Donde yo pueda Ver todo Desde el amor Y en unas Perspectivas De compasión Y pueda estar Al servicio De la humanidad Y pueda juntar Muchas niñas De siete años Que quedaron Perdidas En cuerpos De niña De siete años En cuerpos De viejas De treinta y ocho De cincuenta y cuatro Y quiero Ser Una persona Que les enseñe Mire Es que este Este ser Ser persona Ser humano Ser trascendente Ser infinita Tener relaciones Infinitas Contigo No una relación Pasajera Sino Para la eternidad Entonces Vamos a ir Aprendiendo No más Agradar A los demás No más Máscaras Ya me cansé De tanta Máscara Es más Ya no me estoy Maquillando Pero no Pero no porque No porque no Me quiera Maquillar Yo sí Me quiero Maquillar No estoy Diciendo Que el maquillaje No sea Que sea Malo No Sino que Quiero Mientras más Auténtica Yo sea Más me voy a Aceptar Acepto mis Canas Acepto mi vida Acepto mi cuerpo Acepto mi ser Y mientras más Aceptación Tengo Es que Es que tú No me vas a Valorar Por lo que yo Aparento ser Por la máscara Que tengo Yo quiero ser Auténtica Quiero ser Auténtica Yo quiero ser Libre Libre de expresarme Entonces Vamos a ir Aprendiendo Que quiero ser Vamos a ir Aprendiendo En que quiero ser Yo quiero ser Auténtica Yo quiero ser Libre Yo quiero ser Transparente Yo quiero Ser Trascendental Tener relaciones Que trasciendan No solamente Esta relación Que hoy tengo Con Sandra Sino que Hagamos Impactemos En la vida De los demás No más Agradar A los demás No más Máscaras No yo no quiero Más máscaras Y si me cuesta Que me aceptes Y me quieras Pues tengo que empezar A quererme Y aceptarme yo Porque si yo Aprendo a aceptarme Y a quererme Con mis 54 años Con mis canas Con mis arrugas Con mis muecas Con mis brazos Gruesos Con mi cabello Crespo Con mi esencia Esta es María Imelda No hay otra No puedo cambiarte Para agradarte A ti No, no puedo Tengo que Conectarme conmigo Con mi esencia Entonces Hazte esta pregunta ¿Qué amo ser? Ser trascendental No hacer Hacer es diferente Pero esta semana Vamos a trabajar Vamos a trabajar ¿Qué amo ser? ¿Qué amo hacer? ¿Y qué amo tener? Tener Les voy a dar un ejemplo Para cerrar aquí ya Y mañana Seguimos ¿Qué amo ser? Yo amo ser Auténtica ¿Qué amo ser? Amo servir a los demás ¿Qué amo ser? Amo ser Infinita Eterna Amo la eternidad Pero entonces Ese amo ser Que trascendental Y para trascender Tengo que tener Entendimiento Conocimiento Tengo que educarme Tengo que Entonces ¿Qué amo hacer? Amo educar Educar Para poder trascender Necesito educarme Necesito renovarme Necesito reprogramarme Reprogramarme Amar tu ADN cuántico Entonces ¿Yo qué soy? Soy un ser Que quiere trascender Pero para trascender Tiene que hacer Reprogramaciones Entonces ¿Yo qué amo hacer? Hacer Reprogramaciones ¿A través de qué? A través de los libros Entonces ¿Qué amo tener? Amo tener libros ¿Para qué? Para poder enseñarle A otros Que también Puedan trascender Y puedan reprogramar Su ADN cuántico Mujeres ¿Les queda claro Este ejemplo? Exactamente Sandra Ser feliz En cada momento Con lo que tengo Tomar las riendas De nuestra vida Tomar la acción No más agradar A los demás No más máscaras Aceptarme Amarnos Tal cual somos Entonces mira Todo lo que me he demorado Me he demorado 54 años Para entender Que mi misión Mi visión Mi ser Era trascender Y que para trascender Yo tenía que tener Conocimiento Y que para tener Conocimiento Tenía que reprogramar Para poder reprogramar Mi ADN cuántico Y poder Vivir Y traer El cielo A la tierra Me demoré 54 años Pero no importa No importa No importa Que me haya demorado 54 Y me puede llevar Más tiempo Pero aquí estamos Muchachas Bueno mujeres hermosas Las quiero mucho Que amo tener Amo tener Este libro En mis manos Tener Es tener Y entonces A través de los libros Yo materializo La energía De mis talentos Que mi talento Es ser escritora Y vendo Libros Y con eso Me gano La vida Esta es una nueva Manera Y perspectiva De vivir Y de ganar Dinero Con tus talentos Cuesta Sí Cuesta mucho Pero Esta era Mi obra de arte Y miren En lo que convertí La obra de arte Donde supe Donde supe manejar Mi niña De siete años Donde supe manejar Mi rabia Donde supe manejar La frustración La depresión La muerte Y hoy Estoy Con una escuela Dando clases Para que Las mujeres Que están en depresión Para las mujeres Que se perdieron En la vida Se vuelvan a encontrar Con un método Con un sistema Que está En el libro De la escuela Cuántica Mía Bravo Maribel Ese final feliz No se murió De cáncer No se murió De depresión Y seguimos La rumba Están lindas Chao Mi amor I love you